Natalie Portman es Jackie Kennedy en el biopic sobre la mujer del presidente de Estados Unidos asesinado en 1963 John Fitzgerald Kennedy. El film titulado Jackie ya ha presentado su primer tráiler que refleja la dura y matemática experiencia a la que se tuvo que enfrentar la primera dama. Pablo Larraín, el director chileno, nominado a un Oscar porno, es el encargado de dirigir la película. La cinta muestra a Jackie Kennedy en los cuatro días posteriores a la muerte de su marido. En este adelanto se puede ver a una Kennedy abatida, pero a la vez fuerte y capaz de mantenerla en tereza en una situación tan dramática. Además, Darren Aronofsky, quien dirigió a Natalie Portman en Cisne Negro, ejerce de productor de la cinta junto a Juan de Dios Larraín. Jackie se presentó en el Festival de Venecia donde recibió muy buenas críticas, especialmente dirigidas a la actuación de Portman en el papel de Jackie Kennedy. De momento habrá que esperar hasta el 2 de diciembre para verla en los cines. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay otra Camelot! ¡No hay otra Camelot! ¡Vamos!